Diputadas del Congreso del Estado tomaron la tribuna para exhortar al titular del Poder Ejecutivo ya la sociedad y reforzar las medidas de prevención, seguridad y garantizar justicia en los hechos de violencia de género que se han reportado en los últimos días en Yucatán. Según el boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud Federal, en Yucatán cada día tres mujeres son víctimas de violencia en sus hogares. Muchos casos, además de que muestran una terrible realidad de violencia reiterada contra las mujeres, evidencian que los ataques han ocurrido en el ámbito cercano o íntimo de dichas mujeres. Sin importar colores, las legisladoras unieron a una sola voz para pedir la erradicación de estos hechos que afectan principalmente a mujeres entre 15 y 39 años. Además, señalaron que el principal lugar donde se genera la violencia es en el hogar y son frecuentemente por la pareja sentimental. Resaltaron que la violencia hacia la mujer ha ido en aumento en Yucatán, insultos, golpes, maltrato, hasta llegar al feminicidio. Es vergonzoso saber que ya se ha vuelto algo común leer en las noticias principales, en redes sociales, en los medios de comunicación, en primeras planas de mayor circulación, un nuevo acto de violencia en contra de las mujeres. Y aún más triste saber de un nuevo feminicidio, que esto, por favor, no se nos vuelva una costumbre. Es evidente que las medidas implementadas por las autoridades no han funcionado. Se han quedado quizá cortas, se han implementado acciones, pero no han sido las suficientes para atender este grave problema en Yucatán. Con imágenes de David Villalobos e información de France Elipat, Notivision.